Al igual que en otras ciudades del país, hoy en Comayabo el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, inicia las operaciones de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional FUSINA con el fin de combatir la criminalidad y fortalecer la paz en las distintas zonas de la nación. Esta organización está conformada por la Policía Nacional, Policía Militar, Fuerza Tigres, Fiscales, Jueces, Alcaldías y Sociedad Civil. A los lugares donde hemos ido, miro a los diferentes sectores de los operadores de justicia trabajando como equipo, dándole al pueblo lo que se merece, dándole cada vez más triunfos que nos permitan ir llegando a ciertos niveles aceptables de seguridad. Para hoy mismo desde Canal 22, en cámaras, Ronald Corea les informó Nelly Martínez. Alcaldes de cuatro departamentos han participado en la CEIBA en un foro regional de la Asociación de Municipios de Honduras. El propósito es poner en conocimiento de ellos las leyes nuevas que se han impulsado o se han aprobado por el Congreso Nacional de la República y que tienen que ver con la autonomía municipal y la gestión local. Este foro regional concluyó la tarde de hoy. En la CEIBA, Germán Vallecillo, hoy mismo. CC por Antarctica Films Argentina